Bueno, desde algún lugar o punto de Mar del Plata nos dicen que, bueno, se les hace complicado sintonizar, que hay mucha interferencia. Esto puede tener que ver mucho con la niebla. Puede tener mucho que ver con la niebla. Nosotros estamos acá auditando el aire, como hacemos todos los días, y no hay un tema. También a veces depende la posición. Desafortunadamente sigue habiendo muchas radios en situación irregular. Esa situación irregular hace que el equipamiento no sea el adecuado. El equipamiento no adecuado provoca que muchas veces con este tipo de situaciones se genera un tema de humedad, los contactos, los cables de antena. Es muy delicado todo esto. Si no está bien hecho, puede provocar en una situación climática de este tipo. Es bastante extraño esto que nos pasó ahora acá. La verdad que es difícil de entenderlo, pero bueno, estamos, por supuesto, en contacto. Gracias por los comentarios que nos hacen llegar al respecto de cómo reciben la comunicación de la 99.9. Y obviamente a todos los que ya están conectados y están en contacto a través de la multiplataforma en internet. Desde ya, gracias por los comentarios que nos llegan de distintas partes de la Argentina, del mundo, y también de toda la zona, digamos, aledaña al Partido General. Quiero volver a esto. Ayer, bueno, ustedes vieron la imagen, muchos de ustedes ya la han visto, la imagen de Mayra Mendoza. Mayra Mendoza fue hospitalizada, tuvo una operación muy delicada, tiene una situación de una parálisis facial que dicen que no va a ser complicado con el acompañamiento adecuado y la terapia adecuada que salga adelante de esta situación. Ahí, bueno, la va a visitar Cristina Fernández, entonces hay una imagen que está Mayra, está Cristina Fernández, hay otra señora que no sabemos quién es, dos médicos claramente, todos están sin barbijo. La gran discusión es por qué están sin barbijo, por qué están sin distancia. Alguien dice, bueno, lo que pasa es que los médicos seguramente tienen las dos dosis, Cristina también tiene las dos dosis y Mayra tiene las dos dosis. Bueno, forman parte de un círculo, digamos, dejemos los médicos de lado. Por supuesto, es que goza, goza de privilegios. Es decir, en la Argentina no es solo el grupo de la vacunación VIP, donde, por ejemplo, el otro día, en un centro de vacunación en Capital Federal, que funciona en el centro islámico, Horacio Abrevisky fue y recibió la segunda dosis y después lo contó, hizo todo un relato muy consustanciado, muy elogioso, de cómo está armado el sistema de vacunación y el tema de que se explica, usted viene acá porque le van a dar la segunda dosis y demás. La batalla y la discusión al respecto de si los tiempos están vencidos, si la vacuna todavía es eficaz, inclusive hoy hay quienes hablan, dicen, bueno, habría que revacunar al que recibió la primera dosis y todavía no recibió la segunda para poder volver a hacer las cosas. La verdad que se dicen tantas cuestiones, ¿no? Vamos a una velocidad de crucero tan alta, tan grande, que lo único que sirve es mirar lo que ha estado funcionando y ha sido eficaz en términos sociales. Una cuestión con la variante Delta al respecto de la cual se generó este tema de constreñir el retorno de los argentinos al país. ¿Qué dice el gobierno? Estamos muy preocupados, estamos muy preocupados, esto nos tiene muy mal. Bueno, en principio, reitero, podrían poner operativo el aeropuerto de Córdoba, podrían poner operativo el aeropuerto de Mendoza, descongestionar la entrada por Ezeiza, garantizar los controles y garantizar también el control posterior de las personas al respecto del requerimiento de hacer la cuarentena correspondiente. Pero hay otras cuestiones. Hay, por ejemplo, una campaña que está en televisión que llama a vacunarse contra la gripe y contra la neumonía. Bueno, contra la gripe están llegando dosis, de hecho, estaba, si vos tenés cobertura adecuada, esa cobertura te permitió, yo lo hice, vacunarme con la vacuna antigripal, pedir la orden en tu clínico, vas y te vacunas. Si no tenés ningún tipo de cobertura, ahora hay vacunas antigripales en el sistema público. Lo que no hay es la vacuna contra la neumonía. Están invitando a vacunarse contra la neumonía y no está la vacuna en la República Argentina. Directamente, el Estado Nacional, que es el responsable de que la vacuna esté y de distribuirla, no está. Nadie explica por qué no. Desde el año pasado que no hay vacuna contra la neumonía. Entonces, se hacen mensajes de estas características. Es decir, el mensaje dice una cosa, la realidad te dice otra. Te están diciendo todo el tiempo que tenés que guardar distancia. Acá en las últimas horas hubo un hecho tremendo. Arriba de un colectivo, esto ocurrió en Capital Federal, un pasajero le pide a una persona que tenga distancia y termina acuchillado. Es decir, empujan a la gente a situaciones de tensión entre vecinos, entre ciudadanos, pero después resulta que las cosas en el mundo real ni están ni ocurren como debiera ser. Bien, economía. Ya hablé del tema del gas y el tema de la energía. El tema del gas se va a disparar. Vamos a ver cómo impactan las cuentas públicas. Van a seguir imprimiendo. Vamos a ver si tienen los dólares necesarios para pagar la importación. Tema complicado. Por otra parte, se viene una gran movilización para el 9 de julio. Está la convocatoria Campo más Ciudad. Hoy vamos a estar con una entrevista al respecto de este tema y de las características de la convocatoria. Quienes están en esto, que son productores en general, como iniciadores del tema, están pidiéndole a la dirigencia política que no esté. Que sea una manifestación de carácter de los ciudadanos. Sin embargo, hay muchos y a caballo de este disparate de la jueza Cruciali, que pide la quiebra del correo argentino a pedido del procurador Zanini con el único objetivo de presionar sobre la persona de Mauricio Macri. Mucha gente está diciendo voy a marchar, voy a marchar por la situación que estamos viviendo y voy a marchar por Mauricio Macri. Parece ser que cuanto más quieren acorralarlo, cuanto más quieren sacarlo del medio, más efecto a su favor están provocando. Y acá quiero hacer una pequeña distinción. En el día de ayer, inclusive algunos que son personas que yo respeto muchísimo, decían, bueno, evidentemente Horacio Rodríguez Larreta ya ha tomado el mando, no ha tomado nada. Esto es una coyuntura. La verdad que la verdadera batalla de fondo por los liderazgos se va a dar después que pase el 2021. Este 2021 es para definir el Congreso. Y acá hay un dato interesantísimo que es este, Patricia Burrill que mantiene su rol de Presidenta del PRO va a recorrer las provincias argentinas. Creo que se va a dar un hecho inusual en las elecciones provinciales en donde se renovan senadores. Si esto es así como lo estoy leyendo podemos estar ante un momento de la política realmente bisagra con respecto del futuro. Esto es muy interesante y quiero citar algo del exterior tremendo que es el asesinato por parte de un grupo de un joven Samuel. Esto ocurre en Galicia. A este joven lo asesinan por su condición de homosexual. Todavía no está muy claro el tema lo que sí ha provocado una conmoción fenomenal en España y provocó también que en la madrugada del día de hoy ya ahora es el día muy avanzado en Europa se generara otra situación dificilísima porque hubo enfrentamientos entre la policía de Madrid y grupos que en principio salieron a protestar por este hecho pero después fueron directamente al vandalismo. Obviamente la mesa está servida para la discusión política en el reino de España. Bien compartiendo este más que brevísimo tramo de cómo la gente le hablaba a Ginés con los reclamos al momento que llegue el avión de AER a Europa nos vamos para el corte. Venezuela de vacaciones amigo no España no va a vacunar por lo menos 22.9.9 22.9.9 ¡N Guardian Newsれて 20.9 20.10